Habla lento, pero piensa rápido. No juzgues a las personas por su familia. Cuando digas te amo, dilo de verdad, con el corazón y sin que sea inercia. Cuando digas lo siento, hazlo mirando a los ojos de tu interlocutor. Un perdón hace falta que se sienta. Nunca te rías de los sueños de otras personas ni los desanimes a perseguirlos. Dale a la gente más de lo que esperan de ti y hazlo con gusto. Ten siempre en mente tu poema favorito o una frase que te lo diga todo. No te creas todo lo que escuchas ni gastes todo lo que tienes. Duerme como si no hubiera mañana. Los grandes amores y los grandes logros requieren siempre grandes riesgos. Cuando pierdas, intenta aprender la lección. Respétate a ti mismo, respeta a los demás y asume la responsabilidad de todas tus acciones. No permitas que una pequeña disputa arruine una gran amistad. Cuando sabes que cometiste un error, no trates de ocultarlo. Por el contrario, afróntalo e intenta encontrar una solución rápida. Pasa cada día, por lo menos, unos minutos a solas, reflexionando tus actos. Debes permanecer abierto a los cambios, pero nunca dejes de lado tus valores. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Lee más libros. Confía en los hombres, pero cierra siempre tu puerta con llave. Cuando estés en desacuerdo con tus seres queridos, no remuevas hechos pasados. Lee entre líneas a las personas. Comparte todo con los niños, en especial tus conocimientos. Esta es la única forma de alcanzar la inmortalidad. Sé amable con la tierra. Ella te da cada día todo lo que necesitas. Nunca interrumpas a los demás cuando estén elogiando. No te entrometas en asuntos ajenos y no des consejos en vano. No confíes en alguien que besa sin cerrar los ojos. Visita, al menos una vez al año, algún lugar en el que nunca hayas estado. Si ganas más dinero de lo que necesitas, usa un poco para ayudar a los demás. Recuerda siempre que no todos los deseos pueden hacerse realidad. Respeta a tus mayores. Ellos ya pasaron por donde tú tienes que cruzar ahora. Juzga tu éxito por lo que has tenido que sacrificar para lograrlo. Tu yo es el punto final de tu viaje. Es decir, alcanzar un profundo conocimiento sobre tu interior. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.